Ante los rivales de arriba, pues está claro que ha dado el mejor resultado posible y prácticamente todos han perdido allí. Y bueno, está claro que es un campo muy complicado y que vamos a una situación muy comprometida. Pero bueno, también lo he comentado durante la semana que el equipo nuestro ha dado muestras de solvencia durante el año en escenarios complicados y esperamos hacerlo allí también.